Así es, Gilmami, nos acompañan dos verdades esta mañana y vamos a jugar al Jenga con ellas, ¿le parece? Bueno, chicas, les voy a contar de qué se trata este juego. Bueno, Jelena Pondes se va a enfrentar versus Andrea Forfory. Ambas mises Bolivias Mundos en sus respectivos años. Y bueno, tienen que hacer lo siguiente, van a lanzar el lado, ¿sí? Color que salga, color de Jenga que tienen que elegir. Una vez ustedes seleccionen una Jenga, tienen que sacarla con una sola mano, utilizando dos dedos y pueden ayudar con los otros extra, los tres dedos extra. A mantener el equilibrio de la torre, ¿sí? Pueden sacar a partir de la cuarta fila para abajo, ¿me entienden? La cuarta es válida, ¿sí? La cuarta es válida. Pieza que toquen, pieza que sacan, ¿sí? Tienen que sacarla además cantando. Vamos a hacer un sorteo a la ficha, a ver quién empieza. Señor Marco Chávez, falta mi compañero de Jenga, ya lo extrañaba yo. Marco Chávez, venga, acompáñame. Cargo de escudo, cargo de escudo, cargo de escudo. Listo, le tocó. Hola, ¿cómo están? Vamos a hacerlo volando. ¿Cómo le va? Andrea, ¿cómo le va? Ahí está. ¿Cómo estás? Por favor, mire. Cara, cara, ¿quién ganó? Usted lanza primero, o quiere que lanza primero. Usted elige. Yo. Usted lanza. Bien, yo, dice. Aquí en este lado, para que no baje. Yo, yo, como quiera, como quiera. Lance, por favor, aquí al lado, aquí en medio de nosotros. Ya saben la regla. Saben la regla, ¿no? Sí, ya la saben. Verde. Verde. Vamos, Ellen, por favor. Cantando una pieza verde. Porque es del cuarto para abajo. Y te abarca a la cima del cielo. Él no puede hacerlo bailando. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero la tiene que poner a ti. ¡Ah, viva! Ellen, aponte. Nunca voy a llegar. Nunca voy a llegar. Espera, déjela que siga. Donde nadie. No, continuará. Continuar. Vamos, Andrea. Es su turno. Gracias, Martín. ¿Qué es la canción? Vamos, vamos. ¿La, la, la, la? ¿La de Shakira? La, 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 la. Amarillo. Amarillo. Amarillo de acá. Por lo fofo. Por lo fofo. Buenísima. Ven a la banda, la trompeta y el tambor. No, no, no. Sirve, sirve. Sirve, bien, sirve. Sirve, ya. ¡Ay, ay, ay! Que no se le vaya con yapa. Se le voy con yapa. Ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Continuamos el juego. Helen, le toca su turno. Es que era una pieza por juego. Azul. Tiene que retirar la pieza azul. Vamos, Helen, que usted puede. Cantando. Cuando el viento te rosa la cara. Se está poniendo difícil. Pero muy buenas las canciones. Quiero decirle. Vamos, Andrea. Usted puede. No, ya no puede cantar. Puede por fofo. ¿Se tiene la misma? Pero usted tiene que sacarse la otra. Vamos. Ricardo Rajona, sin bandera. Te vi venir. Toma pa' que te enamore, more, more. Te vi venir, dice. Dame para la gasolina. No, 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 dale esa. De la cuarta para adelante. De la cuarta para adelante. Pero la cuarta vale. Las rojas, sí. La cuarta vale. La cuarta vale. Pero de la cuarta hacia adelante. Ya, así le cantaba a mi mamá, a mi papá. Dame para la gasolina. Dame para la gasolina. Para la gasolina. Bien. Bien, 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 bien. Bien, correcto, correcto. Bien, querida, por favor. Vamos. Su turno. Rojo. Rojo. ¿Hay penitencia para quien pierda? No dudé, te vi llegar. Te besé y puse toda mi pasión para que te quede. Ay, ay, ay. Logró sacarla. Bueno, Marquino, le cuento. Nosotros nos vamos a quedar jugando. Vamos a irnos a un corte comercial. Mientras estamos en el corte, las chicas van a seguir jugando. Y usted lo va a ver luego de la pausa. ¿Cuál fue el desenlace? Así que quédese en el mañanero que ya volvemos con el desenlace de la Yenga. Andrea Forfari versus Helen Aponte. Las Mises Mundo. Se juega la vida. Aquí, en el mañanero. Bueno, el Jenga, yo sé que usted se perdió mucho en casa, pero quiero que observe cómo está nuestra torre, cuáles son sus condiciones. Así se quedaron. Vamos, chicas. Es turno de Helen ahora. Por favor, lance al lado. Le cuento que estamos ya en la recta final. Prodigiosa voz la de Helen Aponte, quiero decirle. Cante, por favor. Sí, y me sorprende que ella no canta más que en la ducha y se iba manejando. Vamos, Helen, vamos. Vamos a explotar un día de eso. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre... Tú y yo, bien, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? La torre no la vayas a derrumbar. Vamos, Andrea. Así es, a finales. No, yo no. Rojo. Vamos, Andrea. A usted le aplaudimos el entusiasmo, va. La de la mañana tempranito. Porque tú vayas aquí y tú vayas. No. ¿Puedo estar? A ver, uno, tres, sí, ¿puede? Sí, puede. Allá. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Bien, lo logró, no lo puedo creer. Bueno, nos quedamos hasta el siguiente programa. Vamos, vamos, vamos. Verde, vamos, usted puede. Si no, nos vamos a quedar hasta mañana. Verde. Continúa tu canción. Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me distes tú, se amarete todo. Muy bien, Elena, ponte. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Fernando, por lo tanto más. Mi Bolivia Mundo 2014, se lanza al lado. Oh, y hay complicidad. Amarillo. A ver si es con suerte esa. A ver si es con suerte. Usted puede. Se continúa en la mierda. Una sola mano. Con una mano. Con una mano. Se sube el albino cuando te miro y no me miras. Ay, cuando te miro y no me miras. No puede ser. Increíble. No puede ser. Mientras estamos jugando, vamos a escuchar a Salsa Hit. ¿Les parece? Claro que sí. Un poquito. No, pero un poquito más, por favor. Un poquito más. No es Salsa Hit. Me emocionó que me estabas queriendo mandar a cantar con Salsa Hit. No, no, no es Salsa Hit. Es Rumba 3. Es Rumba 3. Vamos a escuchar un poco. Pero hagamos algo. Un poquito más, que juegue uno más. Mientras terminan de chupar los equipos. Vamos. Mientras terminan de chupar. Blanco. Blanco. Vamos, vamos, Helen. Ahora sí. Puede ser que acabe acá el juego también, ¿no? De repente. Vamos, Helen. Quiero en tus manos abiertas. En su tono. En su tono. Vamos, Helen. Vamos, Helen. Usted puede. Blanca. Blanca. ¡Vamos! No importa. Se la perdonamos, la canción. Cualquiera, cualquiera. Está bonito. Digo. Cualquiera. Vamos, la canción. Entonces nada. Vamos, la canción. Está muy concentrada. Sé que no vendrán, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. ¿Ya está saliendo? Sé que no regresarás. ¿Sabe qué? Todo ese tiempo quiero escucharla cantar. No repetirás jamás. Mil años no me alcanzarán. ¿Puedo cambiar de mano? No, no. Vamos, Helen. La tiene que sacar. La tiene que sacar ahora. De un saque, de un saque. De un saque ahí. Gracias. Están teniendo que sacar las doce disfrazas. No era mentira los disfrazos. Allá están los disfrazos. ¡Ay, de verdad! En realidad, usted se sabe. ¿Aleucinado, viejo y el peinado? Venga, acompáñenme, acompáñenme. Por favor, no va a tener que... Oye, ni siquiera por cantar. Elija uno de estos disfraces, después la música usted se lo va a tener que poner. ¿Tribilín o pitufo? Papá pitufo. Me están llamando. ¿Tribilín o papá pitufo? ¿Tribilín? Muy bien. ¿Tribilín para qué entre mi boca? Ahí está. Nosotros vamos a irnos con el ritmo de... ¡Tribilín para tres!